Hola, soy Marcus de Marcus Language Academy y hoy vamos a hablar más sobre la gramática en alemán, ¿vale? Y esta también es parte de mi curso para principiantes donde te enseño alemán con una historia y con imágenes y colores. Y hoy el tema son las preposiciones con acusativo, ¿vale? Y se me recuerda como yo uso el color azul para el acusativo. También tenemos preposiciones que utilizan el dativo y también tienen el color naranja. Pero hoy vamos a hablar del color azul de las preposiciones con acusativo. Y aquí tenemos una lista de las preposiciones con acusativo, ¿no? Bis, durch, entlang, für, gegen, ohne, um. Y aquí está la lista con las preposiciones con dativo. Es un tema de uno de mis próximos videos. Y también tenemos un teasea grupo y se llaman las preposiciones cambiantes que pueden tomar acusativo o dativo, ¿vale? Pero hoy el tema es las preposiciones con acusativo. Ok, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y vamos a empezar con la preposición bis, hasta, puede ser local o temporal. Y aquí el ejemplo. Er arbeitet bis nächste Woche. Él trabaja hasta la próxima semana. Bis es la preposición. Nächste tiene la terminación e, Woche, porque es en acusativo, ¿vale? Por eso es azul. En verde es el nominativo, el rojo es el fondo, porque el verbo aquí es un poco irregular porque añadimos una e. Er arbeitet, ¿no? Pero esta sería una preposición con acusativo, ¿no? La siguiente, durch. Por o a través de. ¿Vale? Er geht durch den Park. Él camina por el parque. Er geht durch den Park. Entonces, den Park aquí en acusativo, porque durch quiere acusativo, ¿no? El fondo aquí es en verde porque gehen aquí es irregular. La siguiente preposición. Entlang, a largo del. Er geht den Fluss entlang. El camino a largo del río. Aquí es interesante porque la preposición va después del sustantivo, pero también es un acusativo. Den Fluss, ¿no? Normálmente der Fluss, pero el acusativo den Fluss. Er geht den Fluss entlang. Für, para, por o de. Das geschenk ist für ihn. El regalo es para él, ¿no? Das geschenk ist für ihn. Ihn aquí acusativo. Gegen, contra, hacia o sobre. Er spielt gegen sie, fútbol. El juega contra ella, al fútbol. Gegen, sie, sie, acusativo. Ohne, sin. Er chockt ohne den Hund. El corre sin el perro. Er chockt ohne den Hund. Es interesante porque ohne, sin, es con acusativo. Y mit, con, es con dativo. Pero recuerda, ohne es con acusativo. Y aquí la última, um, alrededor, de, a, en, ¿no? Puede ser cualquier cosa porque a veces es complicado traducir una preposición porque a veces usamos otra preposición alemán que en español. Por eso hay varias opciones a veces. Pero queda de siempre con un buen ejemplo que ayuda mucho. Y aquí el ejemplo es, er geht um das Haus. Él camina alrededor de la casa. ¿No? Um das Haus. Acusativo. Este es como, queda de un poco con este color, con estos ejemplos. Y tenemos estas preposiciones que siempre quieren en alemán el acusativo. ¿Vale? Ojalá que te guste este video y nos vemos pronto en uno de mis próximos videos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, chao.